que el señor le bendiga este es el día 677 de nuestra lectura bíblica en dos años colosenses capítulo 3 si pues habéis resucitado con cristo busca las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con cristo en dios cuando cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria hacer morir pues lo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo el cual conforme la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni hecita siervo ni libre sino que cristo es el todo y en todos vestidos pues como escogidos de dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportando os unos a otros y perdonando os unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que cristo os perdonó así también hacerlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y la paz de dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de cristo more en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él casadas están sujetas a vuestros maridos como conviene en el señor maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres sino con corazón sincero temiendo a dios y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servís más el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere porque no hay acepción de personas que el señor les bendiga